Es una lástima que los medios de comunicación no valoren la importancia de esta movilización y no se muestra al país cuáles fueron las banderas que cientos de miles de trabajadores en todo el país salieron a defender. El trabajo digno, el derecho a la salud, el derecho a la educación, una remuneración adecuada, el derecho a la pensión, el derecho a no ser explotados, a la estabilidad laboral. En oposición a estas medidas económicas que han asumido estos gobiernos que han aporreado profundamente el agro, que han aporreado la industria y que han perjudicado la garantía efectiva de los derechos del pueblo colombiano. Por el contrario, vimos una persecución, un señalamiento a estas movilizaciones históricas de los trabajadores en nuestro país. No se habla sino de algunos hechos violentos que acontecieron en algunas regiones del país sobre los cuales también hay que atender algún manto de duda. Y no se hace sino presentar a quienes se movilizan como perturbadores del orden y terroristas. Yo tengo que dejar sobre la mesa una enorme preocupación que tengo por hechos que acontecieron en la ciudad de Medellín. Este primero de mayo fue quizás uno de los primeros de mayo más tranquilos que me ha tocado ver en mi ciudad. Lastimosamente, en medio de esa tranquilidad, fueron capturados compañeros de las juventudes comunistas a quienes en el proceso judicial se les está cobrando su militancia política, imputándoles terrorismo por unos hechos que definitivamente son inciertos y que además no se corresponden ni siquiera con esa tipificación. Y habla de la persecución al movimiento social. Y habla del señalamiento a aquellos que piensan distinto. No podrá haber paz en Colombia si no hay democracia. Porque la movilización social es democracia. Porque el derecho a ser rebelde es un derecho. El derecho a disentir y el derecho a movilizarse tiene que conservarse. Hago un llamado para que rodeemos a estos compañeros de las juventudes comunistas y de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios para que se les respete todas las garantías judiciales y se pueda llevar un adecuado y un debido proceso. Por eso, muchas gracias, señor presidente.